El mundo del jazz Su historia, evolución y presente Conducido por Mario Abeijón Con la colaboración de Nahuel Abeijón Espacio Radial por Matías Benítez La prosperidad económica de Estados Unidos en los años 50 Fue un reflejo de los alocados años 20 El alivio de ser finalmente capaces de dejar las miserias de la Gran Depresión Y también de la Segunda Guerra Mundial Llevó a una sociedad de consumo Que se reflejó en automóviles, productos de diseño Casas de bajo costo Y también electrodomésticos modernos Había llegado entonces el sueño americano La televisión reemplazó a la radio como el medio de comunicación dominante Con un abanico de programas dirigidos a públicos muy diversos Fue la era dorada de Hollywood Con esas glamurosas estrellas del cine Y películas enormemente exitosas Que ofrecían una nueva vía de escape El baby boom Que siguió a la Segunda Guerra Mundial Llevó al auge de la cultura adolescente El rock and roll entonces Ocupaba las ondas radiofónicas Iniciando una revolución musical Y haciendo sombra al jazz Este último se cultivaba en círculos bohemios Como si fuera un contraste con los frenéticos sonidos del rock and roll El jazz se volvió más refinado Comenzó el estilo llamado cool jazz Del cual son epítome la música de Mal Davis y David Brobeck Ganaron esta gente una popularidad En esos circuitos increíbles Por lo tanto Los años 50 Tienen que ver con el jazz De estos dos revolucionarios Mientras la guerra fría se intensificaba Estados Unidos Inició más investigaciones en armamento nuclear Comenzó la guerra de Corea Que duró del 50 al 53 Se tomó muchos miles de vidas estadounidenses Y había una constante sospecha de espionaje comunista y soviético Que se iba infiltrando en la cultura americana Lo cual causó un subyacente sentimiento de miedo En esta década Que por lo demás fue gloriosa Así con ese panorama Comenzaba la música Y así fue llegando para toda la juventud El rock and roll Fue el periodo de fuertes contrastes sociales y políticos También este ciclo de la década del 50 Es recordado como un periodo conservador Pero la estabilización de la clase media Tuvo lugar bajo la siniestra sombra De la guerra fría en América Y la separación física del este Y el oeste en Europa El jazz tuvo un importante competidor En la lucha por la audiencia Que sería dominante casi desde su nacimiento El rock and roll explotó en la escena musical Se suele considerar como el punto de partida El rock around the clock de Bill Haley allá por 1954 Aunque los cimientos los puso el jazz El blues, el country El rhythm and blues Y la música gospel Obviamente Elementos de los que se alimentó el nuevo estilo Dirigido a los adolescentes El jazz modal estaba bien establecido A finales de la década Como lo demostraba el éxito de Mal Davis En Kind of Blue El cool jazz también contribuyó decisivamente En la mezcla de estilos Visto a menudo principalmente como Una reacción blanca a la corriente del hardbox Mayoritariamente negro esta última El cool jazz se desarrolló a partir de los experimentos En los arreglos de Jerry Mulligan y Jill Evans Que fueron registrados en grabaciones del grupo En el grupo de nueve miembros de Mal Davis En 1949 y 1950 Más tarde a esto se lo llamó Beer of the Cool Cuando se editaron en un LP El cool jazz Jazz frío Tal y como el nombre lo indicado Obtó un enfoque menos frenético Y más centrado en los arreglos Que el hardbox Ambos estilos estaban relacionados De hecho Son evoluciones paralelas A partir de los mismos principios armónicos y rítmicos del bebop El cuarteto de Mulligan en Los Ángeles Con el trompetista Jet Baker Resultó ser muy popular Y la costa oeste Se convirtió en el epicentro Del movimiento cool Con artistas como Shorty Rogers Bart Chang Shelley Maine Chico Hamilton Y Teddy Edwards Nombres importantes como David Brabeck Stan Get Y Art Pieper Mostraron un enfoque más cool Mientras que Lee Koenig Y Warren Marsh Eran los alcohólicos De Lenny Tristano Exploraron también áreas cercanas Bill Lehmann Bill Lehmann fue uno de los pianistas de jazz Más líricos y románticos Su característica liviandad Y el tono cantarín de su piano Brillaron con más lustre En sus formaciones de tríos favoritas Con contrabajistas Y baterías compatibles Esto incluyó Las famosas formaciones Que contaban con Scott Lafaro Y Paul Mottain Y más adelante Con Eddie Gómez Y Martin Morel Evans nació en Plainfield Nueva Jersey En 1929 Y estudió piano clásico y violín A partir de los 6 años La característica postura encorvada Que adoptó más tarde Ante el teclado Seguramente Habría horrorizado A más de uno De sus profesores Se pasó al jazz Cuando era un adolescente Y empezó a trabajar Profesionalmente en Nueva York A principios de los años 50 El refinado sentido De las inflexiones melódicas Y las sutilezas armónicas Del pianista Resultó ser muy influyente No solo entre sus pares Sino también En siguientes generaciones De grandes pianistas del jazz Incluyendo A Herbie Hancock Chick Corea Y Keith Jarrett Experimentó con el piano eléctrico Fender Roth En los 70 Pero su música está Inextricablemente ligada A la sonoridad Del piano acústico Y el origen de su éxito Reside en la habilidad Para hacer cantar A ese instrumento De laspoon Pero su tecnología Tratado Incluyendo Entonces Acústico Y Abra La M Quote Y V Zulonius Monk Zulonius Monk fue una de las figuras más originales y peculiares de la historia del jazz. Casi desde el inicio de su larga carrera, el pianista y compositor siguió un singular y despiadadamente concentrado camino en el jazz, tocando su propia música en su propio estilo, inmediatamente identificable, con una aparente indiferencia por la aceptación popular que era extremo, incluso en este jazz. Monk nació en Rocky Mount, Carolina del Norte, el 10 de octubre de 1917, pero vivió en Nueva York desde los 6 años. Los pianistas Stride de los 20 se convirtieron en una influencia sublimada para el palpable estilo rítmico de Monk. Reciclaba sus composiciones incesantemente en conciertos y en sus discos. A medida que esto iba sucediendo, iba generando un modo rígidamente limitado. Era una figura introvertida y excéntrica en este colorido mundo del jazz, pero tenía una visión artística única y una gran determinación para verla hecha realidad. Sus apariciones públicas empezaron a escasear cada vez más a principios de los años 70. Hizo sus últimas grabaciones en un estudio en Londres en 1971 y dio su último concierto en Newport en el Festival de Jazz de Nueva York en 1976. Música Música Gracias por ver el video. La historia del jazz tras la guerra está tan relacionada con la evolución musical de Miles David Davis, que es fácil caer en la tentación de ver al trompetista como el orquestador de cada uno de los cambios estilísticos más trascendentes de la era. Con la notoria excepción del free jazz, era como si Miles suscitara un cambio sísmico musical en cada nueva década. La realidad es inevitablemente más compleja, pero nadie cuestiona que aunque Miles no iniciara las sucesivas revoluciones, siempre estaba en primera línea en cuanto a su desarrollo y popularización. Nació en una familia negra burguesa en Alton, Allons, allá en 1926. Fue criado en East St. Louis y empezó tocando profesionalmente en dicha ciudad. Se mudó en 1944 a Nueva York, justo a tiempo, para el florecer del bebop. Y tocó con Charles Parker, Dizzy Shilaspey en los clubes de la ciudad, pero el frenético estilo de la nueva música no era realmente suficiente. Un cambio paralelo había estado cosiéndose con el trabajo de la reglista como Jill Evans y Jerry Mulligan, que se fue materializando en las sesiones de Miles de 1949 y 1950. En 1945, David superó la adicción a la heroína y relanzó su flamante carrera. El uso de una sordina harmon modificada le proporcionó un sonido lírico e inmediatamente reconocible. Esto le sirvió para sortear el obstáculo de que, según los cánones del jazz, no era un virtuoso deslumbrante. La segunda mitad de la década de los 50 fue testigo de los mayores logros de David. Durante esos años dirigió el gran quinteto con el saxofonista John Coltrane y también realizó una serie de grabaciones clásicas con Jill Evans. La influencia de George Russell llevó a Davis a la teoría modal del jazz, en la cual la improvisación estaba basada en una serie de escalas. Miles, los modos eran originarios de la antigua música griega, en lugar de estar basados en las estructuras de acordes del bebá. Miles llevó estas ideas a una amplia audiencia, sobre todo en Maestone y en el clásico Kind of Blue. Dejó de tocar completamente entre 1975 y 1980, pero retomó su carrera a actuaciones y grabaciones con una serie de bandas con tendencias pop-funk en los años 80. Reuniones informales en verano de 1991 con algunos de sus antiguos acompañantes y que estaban relacionados más con la eminencia de Montreux y en Francia que sugirieron que sabía que su muerte en septiembre iba a ser inminente. Durante cuatro décadas, Miles impulsó las carreras de músicos como John Coltrane y Bill Evans y en los 50, Ron Carter, Wayne Shorten, Henry Hancock, John McLaughlin, Chick Corea, Dave Holland, John Scofield, Mike Stemp y Kenneth Garnett fueron las personas que estuvieron relacionadas con Miles Davis hoy referentes incuestionables del jazz. Su propio sonido y enfoque permanecieron principalmente constantes en el centro de todos estos contextos musicales. Su abrasiva personalidad, su amenazadora indiferencia, su lenguaje soez y sus maneras arrogantes le ganaron el apodo de el príncipe de la oscuridad. Pero esto solo pareció aumentar su calidad. ¡Gracias! 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 Jerry Mulligan Jerry Mulligan fue el máximo exponente del saxo barítono en el jazz y uno de los instigadores del estilo que acabó conociéndose como cool jazz. Junto al trompestista Jet Baker, Mulligan ejemplificó la postura cool en los 50 y regresó a las raíces de este estilo con su Reveal of the Cool allá en 1992. El título y el concepto reflejaban las rompedoras sesiones del Nonet de 1940 y 1950 los cuales fueron dirigidas por Mal Davis pero alimentadas por los arreglos de Mulligan y Jill Evans. El uso de la trompa y el intrincado tejido de timbres y texturas de esa música ensombrecieron los posteriores desarrollos del Seed Stream que son los progenitores del movimiento del pianista John Lewis y el compositor Gartel Schuller que estuvieron ambos involucrados en las sesiones así como lo de la escuela cool. Mulligan nació en Nueva York en el año 1927 creció en Filadelfia y empezó a hacer sus propios arreglos en su adolescencia inspirado por el ejemplo de grandes compositores del swing como Duke Ellington, Jimmy Mundy, Fletcher Henderson, Cy Oliver y Jill Evans. Mulligan escribió arreglos para la banda de Claude Thornton en Nueva York en 1946 y fue iniciado en las posibilidades de las texturas de la música clásica del siglo XX por Evans y el batería nada menos que Jim Glooper, un devoto de Ravel. Mulligan era un aprendiz ávido y enseguida empezó a desarrollar un estilo basado en sus raíces que eran el swing pero que exhibió un lenguaje más contemporáneo y una voz personal. Formó el primero de los cuartetos sin piano en Los Ángeles incluyendo la romántica trompeta de Jeff Baker Las posibilidades del contrapunto de dos o más instrumentos de viento como el contrabajo o la batería le preocupaban durante los 50 La lista de sus colaboradores incluye a John Erdl, Art Farmer y al trombonista Bob Brookmeyer como así también al saxofonista Subcins El interés de Mulligan en las texturas musicales se extendió a la elección de sus instrumentos Empezó tocando el saxo tenor pero pronto fue seducido por las sonoridades más profundas y las posibilidades en cuanto a texturas que ofrecía el registro barítono Aunque tocaba el saxo soprano y el piano fue más conocido por el delicadamente aterciopelado sonido del saxo barítono y fue uno de los pocos instrumentistas que desarrolló una genuina voz de solista con este instrumento El interés de Mulligan en las texturas musicales El interés de Mulligan en las texturas El interés de Mulligan en las artes de Mulligan en las texturas especiales ¡Gracias! ¡Gracias!